Por gaje del oficio y por ser posbre, tengo que trizar al que sea, si me tiene... O sea, vamos a recibir un invitado que disque actúa, que disque escribe, que disquea... Bueno, no canta, pero a mí tampoco me encanta, pero bueno... ¡Recibamos! ¡Tócalá! Recibir en este aniversario a... ¡Al hermoso, al divismo! Eso es porque me lo están diciendo por aquí. ¡Dastia Alejandro Olló! ¡A mí se cercana! ¡Venga, si soy yo, me voy con la madre! ¡Venga, para mí, me voy con la madre! ¡Somos las tocaras de la misma moneda! ¡Somos las tocaras de la misma moneda! ¡En el sur! ¡Susup! 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 ¡Hombre! ¡Nervioso! ¿Qué, nervioso? Sí, primera vez que me entrevista usted, hermano. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre había estado como de otro lado del programa. Por eso vino tan bonito antes de ahí, ¿es mucho? ¿Qué lindo uno es mucho? ¿Y quiere parecer a mí? No, no, no. No, me vine... Me vine de rojo porque, pues, yo soy hincha de Medellín, entonces los tení rojos. Esta chaqueta me la regaló Juanes y, bueno, pues, la clave está en el amor. Entonces, me vine como... ¿Presentable? No, no estoy presentable. ¡Sí! Ah, pero espere, esperemos el disco. Tranqui, antes de... Yo tengo que tomar una decisión muy importante. Antes de empezar, ¿cierto? Porque es muy importante. A ver. A ver, cara... A ver, ¿lo entrevisto o le digo que venga otro día? A ver. Tocó entrevistarlo. Ah, bueno, entonces hágale. Pregunte, pues, a ver que estamos listos. Así es que vos tomaste esas decisiones importantes, ¿verdad? Cuando yo no tengo una decisión muy clara, tiro la moneda así, tanto, es, Tim, mato a Suso, no mato a Suso, es, Tim, Tim. No, sigue vivo, entonces ahí la voy tirando y ahí... La moneda a veces me ha metido en muchos problemas, pero también me ha ayudado mucho porque yo soy muy inseguro, entonces trato de que otro ser, otra cosa tome la decisión por mí. Hombre, ¿cómo está señor Daniel? ¿Cómo estoy? Primero que... Ay, no me diga así. Si hay una cosa que me emberraca, hermano, es que... Si lo dijo porque se equivocó, lo dijo porque de generar chiste, no sé, pero... Todo el mundo me dice este río. Porque todo el mundo me dice Daniel y yo me llamo Dani. Entonces me... No puedo decir la palabra, pues, porque le ponen pito, pero me... Cuando... Cuando la gente sabe que yo me llamo Dani, me dice Daniel. Bueno, pero tranquilo, tranquilo, pues, tampoco... Por eso prefiero Alejandro, por eso me gusta más Alejandro, que es más de señor, ¿cierto? Más... ¡Claro! Es más de respeto, ahí viene Alejandro, no es lo mismo que ahí viene Dani, es como un marihuanero ahí... Mi querido Dani Alejandro... Como dice el virgen en la excursión, vamos a metérsela toda. Pues, ah, 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 hombre, a este paseo mal pensado. Ustedes a toda hora pensando con esa mente cochambrosa. Ese tiro que se le ocurrió a usted es muy bueno. Creo que vos tenías apodos más baratos que la ropa de Milton. Sí. Disque, chiva y porquis. Chiba y Porky, sí ¿Porquís? ¿Qué dices? O sea, Podís Porky, porque mi papá Sigue todavía gordo Pero en esa época era más barrigón Entonces había una película que se llamaba Porky Ahora, gordito, sí, yo vi esa película Y mi papá le decían Porky Entonces como al papá de uno en el barrio A ver si le dicen a uno también Entonces a mí me decían Porky Porkycito, Porky, Porkycito Entonces en Santa Cruz La Rosa Un saludo a toda la gente de Santa Cruz La Rosa en Medellín De Porky, el hijo de Porky, Porky Entonces me decían Porky Y la chiva, la chiva aquí Eso fue en Buenos Aires Que yo era nuevo en el barrio Y llegó una gente de la chiva de Ariel Y yo canté la canción Y en ese barrio, pues la gente no me conocía Entonces decían, ah, el pelado, la chiva El que cantó en la chiva, la chiva, la chiva Y me quedé la chiva Tanto que todo el mundo me decía la chiva por la casa Y de hecho mi abuelita, yo vivía en un tercer piso Y me iban a llamar, chiva, chiva Y mi abuelita, aquí no vive ningún animal de esos Y salía Y entonces yo salía, amita, soy yo ¿Cómo así usted se deja decir como un animal? Oiga este No, pero si es verdad Eso de, a mí por ejemplo El único apodo que me dicen es Pazpi También me dicen enamorador de féminas Ajá, sí Es que ustedes me lo galán Cemental Prohombre Prohombre, así sí Eso sí, es verdad Aunque no falta el que me quiere ofender A veces me dicen isquedánico No, respeto pues No, no, pues eso no es una ofensa Eso es un halago Eso es un halago Hombre Te conocí Pobre Naciste In the farm Y te fuiste Para la city O sea, naciste en el campo Y te fuiste para la ciudad O naciste en la ciudad Y te fuiste en el campo O qué Pues no, no sé O sea, ¿de dónde eres tú? ¿Cómo así? Las dos cosas Porque mi familia Mi mamá es del campo Es de Ituango Entonces a mí me mandaban Para donde mis papitos Nosotros en Antioquia A los abuelitos Le hicimos papitos Pues los pobres Los ricos le hicieron a la abuela Y entonces A mí me mandaban para el campo Yo me crié mucho en Ituango En la vereda Guacharaquero Y en la ciudad también Entonces como que Las dos partes Tengo de las dos partes Amo el campo profundamente Amo los animales Amo la montaña Y también vivo mucho como en la ciudad Entonces es una combinación De esas dos cosas A ver Ve a esta foto Ve a esta foto Ve a esta foto No, pues que yo no conocía esa foto Porque es que ahí Mi papito tenía la mano así Y ahí estaba recién herido De la manito Ah, qué bonita esa foto Yo no la tengo Ni siquiera Yo nunca la había visto ¿Quiénes están aquí? Sí, vea Ese es Ese es Ese es papito Ese soy yo Vea, me la pinta Yo soy un galán Desde chiquito Esa es mi hermanita Ese creo que es William Mi primito Yo creo que ese es William Mi primito Y ese es mi papito Ah, menos mal no es el de falda Bueno, bueno Ahorita me entregan esa foto, por favor No, no Esa foto es el regalo Ya no espere más No espere más Oiga, de este lado Este mal sí dice cosas muy charras Según La chismosa de tu hermana Que te adora como político A la mermelada Estudiaste Lengua castellana Tienes una librería Que según tu hermana Es la mejor del musdo Sí O por lo menos de esa cuadra Puede ser la mejor ¿Cierto? Creo que ni siquiera de esa cuadra De esa casa Es la mejor librería que hay Y según ella Entre vos y don Ramón Han hecho todos los trabajos del mundo Este señor Acompaña a muertos Mesero Vendedor de pan de quesos De buzñuelos Trabajo en parqueaderos Creo que casi perdés el coleo Porque vivías agarrado de un pito Momento Momento Para los españoles Un silbato Sí, fui árbitro Fui árbitro de fútbol Sí Sí Hablo de eso A ver, cueste A ver, cueste Cueste Ilústranos Pues, no sé Lo que pasa es que Cuando yo hago las preguntas Las hago pues como que Dejo una introducción ahí Pues para que la persona responda Pero dale tranquilo su uso Que no hay problema Ah, yo era de mi programa Mi hijo, es mi programa Yo era de que preguntar algo también Lavador de taxis Fui Acompaña Pues enterraba a la gente Me gusta enterrarlo Vea Le gusta enterrarlo Vendí pan de queso Vendía cositas en el colegio Lavador de taxis Hay una historia Que yo Me levantaba las Seis de la mañana Siete Organizaba la casa A las doce Y me iba para el colegio Llegaba al colegio Y por la noche Era lavando taxis Por la noche Y a las seis de la mañana Otra vez dormía Hasta las once Y así Y así Otra vez para el colegio Hasta que mi mamá Fue a Un día Yo no llegué a la casa Porque me quedé Esa noche había mucho taxi Entonces había que aprovechar Y entonces yo lavé taxi Lavé taxi Y me llegó el día Se llegaron las seis de la mañana Seis y media Y mi mamá apareció Y me vio por allá Con esos Con todos los compañeros Que lavaban taxis Conmigo No, no, no Párese, párese Venga para la casa Y no vuelva a trabajar Y yo, ah, no más No, no, no No se ponga a trabajar Que eso es Eso tampoco Es tanta necesidad Pues que usted Esté trasnochándose Y que hay uno acabado De pronto como suso Con hojeras Entonces Entonces sí Pero trabajé en muchas cosas Desde los doce años Ah, fumigaciones Yo vendía fumigaciones Trabajaba también En De esas cosas Que hacen En los barrios Que son como a cuotas Yo iba con una carretilla Esas cosas Trabajé como Dos semanas En una metalistería En una metalistería Con un señor Que nunca me pagó Eh Claro Pero me mandó A repartir unos volantes Tampoco los repartí Entonces hay que amar No hay que amar Pero aplausos Hombre Aplausos Una hoja de vida Tuzia Con toda esa experiencia Laboral Debe ser más densa Que el Ulises de Joy Ah, güey Ese estuvo fino Ese sí lo entendiste Porque ustedes Ni el resumen del hacho No le entendieron Pero Mi querido Dasni Vamos con una sesión Sesión ¿Qué se llama? Directo al corazón Si ya sacaron la foto de papito Ya más directo al corazón ¿Para qué? ¿Por qué es importante Para vos Esta foto? Bueno, ya que usted ya ha visto el programa Y sabe la mecánica Píasela Gladys Píasela Gladys Gladys Eh, poner foto Ah Ahí es donde se me pasa un pañuelito Hombre, claro Se conmueve esa vaina O sea Yo vivía en Santa Cruz Sí Y ese muro era donde nosotros Ahí vivía yo Esa es la casa mía Ajá Eso fue hace 27 años 28 años Mira que es Dani con una N Y ahí nos poníamos todos ¿Y esos eran quiénes? Mis amigos Lo que pasa es que Todos se fueron muriendo Entre esos, casualmente Todos los que están vivos No estaban en ese letrero Y unos que estaban muertos Se fueron borrando Y el único que quedé Fui yo En ese letrero Y ahí está Y amablemente No sé El que vive en ese bar El que vive ya en esa casa Porque nosotros Tuvimos que vender la casa Eh El que vive ahí No han decidido Tapar eso Y lo han dejado ahí Todavía Todavía está Entonces es un recuerdo muy bonito Porque es de donde yo vengo Siempre hay que recordar De donde uno viene Porque el que recuerda De donde viene Sabe pa' donde va Mira Y él está en primera comunión Ese es Beni Que Que lo mataron Ese es Beni Osvaldo Eh Está mi hermanita Por ahí detrás Ese es un Eh Cuando hice la primera comunión Que me regalaron Una Una bicicleta Que yo tenía Ahí está Ahí está Ahí está Osvaldito Ahí está el negro Ahí está Juan Y esos son los Los amiguitos míos De De Santa Cruz la Rosa Y ahí está la tortica Ese fue el día De 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 mi primera comunión Yo recuerdo muy bonito ese día Porque fue como Un primer regalo grande Que a mí me dieron Que fue una bicicleta Que después Me choqué en ella Y cae y me mato Pero Ay cae y se mato Pero sí Me parece muy bonito Ese Ese recuerdo Porque yo recuerdo mucho Del barrio De las cosas que me duelen A mí Es Porque ya por la Por el asunto del reconocimiento Ya uno no puede ser Tan de barrio Como yo quisiera Pues Digamos aquí estoy Medio vestido Pues Pero yo soy más Eh Yo soy más gamín Pues más A mí me gusta Estar en el barrio En la esquina Escuchando salsa Y Y eso es donde Yo me siento tranquilo No soy capaz de ir a cocteles No soy capaz de ir a esas cosas Porque Me siento muy forzado Cambio ahí Yo recuerdo el barrio Muchas gracias Muy bonito ¡Ah, me bonito! Venga, venga, venga 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 Hombre Y tenés Un arma Original De mamá Correctora La chancla Tiesa ¡Ja, ja, ja, ja! Mirame esta belleza Mirame esto Esto sí da con toda Pues No, eso es de Carolina Y fue Y eso como Yo sí decía Y esta Vea Así dicen todos los invitados Y es en serio Digo yo Yo esta semana Yo decía ¿Dónde están mis chanclas? Esto sí no tiene estatus Pues esto sí Ave María Esto es más ordinario Que caviar con mazamorra Por Dios Dios mío Vea Vos no has oído hablar De las babuchas Vea No, a mí eso me importa Vea Yo hay un señor en chanclas Un tío en chanclas Que echa cantaleta Entonces estas chanclas Estas son finas Esto pasó la pandemia Esto lleva 30 años Esto no se daña No tienen por dónde arrugarse Esto es fino, papi Esto es cualquier cosa Quieto, quieto Entonces vea Carolina Carolina pues Que es mi novia Entonces me goza mucho Que esas chanclas Que tan feas Y que yo Pero me las dio mi mamá Tengo pues como un cariño Por las chanclitas Además son muy finas Y no se me dañan Las otras Ella me ha comprado otras cosas Y se han dañado Entonces yo le digo Si ves que esas cosas suyas De pronto moda Están atacando el planeta En cambio vea Esto Esto pues Van a resistir Las cucarachas Amparo grisales Y estas chanclas Pero bueno Son gustos Que la gente tiene Los ricos tienen Sus excentricidades Los ricos tienen Sus pendejadas Los ricos tienen La plata de nosotros Ahora Vamos a hablar De un tema Muy importante A ver ¿Vos por qué me hiciste A mí tan feo? Hombre Podiendo hacerme bonisto Podiendo hacerme galanazo Podiendo hacerme Elegante y sofisticado ¿Por qué me hiciste Tan feo? Tan mueco Tan oleroso O sea Casi casi Estoy como Milton ¿Por qué lo hice mueco? ¿Por qué lo hice feo? Hombre sí pues Pudiéndolo hacer bonito No lo que pasa es que Suso O sea usted Es la representación De los estereotipos De belleza Al contrario Entonces es Las cejas juntas Porque hay que tener Cejas bonitas No se puede tener ojeras Tiene que tener los dientes bonitos Tiene que tener la ropa bonita Mi intención es demostrar Que a pesar de todo Lo feo que se ve por fuera La gente lo puede querer a uno Por lo que tiene por dentro Bonito Sí señor Hombre Y pudiéndome poner Con una mujer Tranquila Pudiéndome poner Con una mujer relajada Que viva en La Paz Que haga yoga Cierto Mindfulness Me pone con Jessica Que es brava Brava Ve pasar un pitbull Y los pitbull Dicen póngale Bozala a esa señora Ah ¿Por qué me pusiste Con Jessica Do Jay Mi hombre así? Porque hay que Pues Digamos a la historia Del personaje Hay que meterle Como una familia Hay que meterle Un universo Entonces está la esposa Está el niño Está la mamá Está el primo montañero Entonces yo le pongo Todo eso Y además Si le pongo una mujer Que es sumisa Que es tranquila Pues no tiene gracia Lo que pasa es que Usted como es tan machista Hermano Usted no la ve a ella Y no como cantarle Todo eso Es que usted es muy machista Oigan a esto Yo no es que sea machista Y no que yo soy Soy una persona Que conserva los valores Eh También Tranquilo que yo mejoro eso Atención Ya que están en eso Yo me llamo Y toda la vaina Que están buscando El doble Perfecto Vamos a ver Es que usted me imita a mí Yo voy capaz de imitar Yo podría ser El imitador Oficial Yo le presto Yo le presto el sombrero No, no, no No porque No soy capaz de Tengo que hacer un trabajo A ver A ver Bueno les explico Lo que pasa es que Cuando yo estoy desuso Para hablar como Dani Como Dani Alejandro Me quito el sombrero Es como Que ya quito el personaje Y lo vuelvo a tener Entonces Entonces cuando yo estoy Con el equipo Y me necesitan hablar algo Quítese el sombrero mejor Y yo sin sombrero Me cuesta mucho hablar De hecho Sin la ropa Sin las cosas Me cuesta mucho Asumir pues como Ese personaje tan hermoso Que tengo al frente Cierto Ese personaje tan bonito Tan querido Entonces yo llego Y tengo que hacer un trabajo Así lo voy a hacer Pero solo en audio Pues Buesnas ¿Cómo les va? Así más o menos Más o menos Está hablando como usted Si es El que le extendió Le extendió Ya No me rizaste No me rizaste Te falta un vibrato Mi amor Te falta unos melismos Con el golpe glótico Para mí No, no Pase a ver Para mí No te llamas No te llamas No te llamas Y si de pronto te llamas Pues sos tan malo Que no te contestas No me llame Me falta Me falta para imitar A Suso Me falta Bueno Hagamos Como vallenateros Despechados Y vamos a meterle Sentimientos señores Vamos a meterle Lucho Póngame una musiquita triste Ahí que pueda conmover Hasta Putin Ponen esa música Y Putin Allá Oh Qué triste soski Qué triste soski Qué significa Suso En la vida de Dasni En esa nunca me la habían hecho Pues Ah, qué originales Quiero decirte gracias Quiero decirte Suso Que Que te quiero mucho Que me has ayudado mucho En muchos momentos De nada De nada Que Ha sido la posibilidad De llevarle a la gente Alegría Tú como herramienta Y Y de verdad Que Me permite hacer La misión de mi vida Que es hacer feliz A la gente Con lo que yo hago Si eso significa Es para mí Como Gratitud Gratitud a la vida Que es la palabra Para mí más bonita Que hay Es dar gracias Así que A ti te doy Gracias Suso Vamos a un coste Ay, ya regresamos Me conmoviste Dasni Me conmoviste Se me metió Unas palabras De agradecimiento En el ojo Para que vean Que es un susto Es venir chivando Bueno Gente Gente Que estábamos Tupiendo 14 Estamos tupiendo 14 ¿Quién me quiere Hacer un 14 En el especial De Desusos Show Bueno Hay una sección Esta sección Que se llama Dicen por ahí Dicen Por ahí Vamos a meterle Esto Porque en tu corazón También está Este libro Ah, sí, señor Vea esto Cultura Elegancia Sofisticación Miren esto Miren esta belleza Bueno Se lo pongo por aquí Vea No, a ver Este Esta es mi primera novela Se llama El árbol de Guayacán Ah, vea Que bonito Me decidí a dedicarme A la literatura Además de hacer Suso y hacer comedia Otro de mis placeres Es escribir Ah, sí Leo y escribo Mucho Todo el tiempo Y esta es una novela Que es el homenaje Que es el homenaje Que yo le hago A mi abuelo A mi papito Que se nos murió En pandemia Y digamos que es un dolor Muy berraco Y aquí lo estoy tramitando Y aquí hay Toda mi vida Resumida Partes de mi vida Resumidas En un libro Que trata De buscar literatura Sí, señor Este libro Lo pueden adquirir En cualquier librería Ojalá y en la librería Te creo Que es la mejor librería Del país No es porque Esa es la librería mía Pues Pero es la mejor librería Y me siento Muy emocionado Vamos Yo no soy Un gran escritor Soy muy malo De hecho Entonces Le danlo Por colaborarme Eso es verdad Sí, señor Sí, sí Pero Pero ha sido Como tan bonito Poderle hacer un homenaje A papito Porque 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 él se lo merecía Y Y esto va a quedar Para Para la historia Y que todo el mundo sepa Quién era él Que era un Un gran hombre Aquí estoy Yo cuando era chiquito Y este es el Y este es el árbol de Guayacán Donde Él fue Digamos Fueron enterrar A sus cenizas Porque ya les conté el final Él se murió Ya para que la van a leer Lo que importa No es el final Porque se cuenta Desde el principio Si no Es un libro Para el duelo Es un libro Dedicado a todos Los campesinos de Colombia Es un libro Dedicado a todas Las personas Que perdieron Alguien en pandemia A todos los que Sufrieron por el COVID Aquí está relatado Toda esa situación Porque no poderse despedir bien De un ser querido Es muy difícil Y esto afectó mucho Los abuelos Y las abuelas Y aquí está resumido todo Y espero Mi mamá Y mis papás Y mi familia Sientan orgullosos de mí Hombre Muy bien Me encanta Compren los libros Para quedar libre Esta vaina Porque los libros Nos hacen libres Cuando tú Compras los libros Vamos ahora Con El remember O sea El recuerdo El recuerdo Gladys Foto del remember Ey Véalo Con ¿Con quién es esa? Esa es Jennifer Aniston Eso es yo Con Jennifer Aniston Y ya No se tiene nada más Para decir de eso ¿Cómo así? No señor A mí me cuentan las cosas ¿Cómo así? Pero Suso ¿Cuento la oficial O la no oficial? La que tú quieras La que tú quieras Porque está La oficial Y la oficial Y usted era No, estábamos En un restaurante En Los Ángeles Ay, está pinchado Eso es una anécdota De Strato 6 Estábamos en un restaurante En una de las giras Y Y Y yo vi por allá Y yo dije Jennifer Aniston Desde Friends Yo soy muy fanático De esa serie Pero fan así Que me veo todos los capítulos Entonces yo amo a Rachel Y Entonces yo la vi ¿Cierto? Y entonces me la rimé Pero yo soy muy tino Yo no sé Yo no sé hablar inglés Entonces Andrés Que es Mi mejor amigo Fue y le habló Que si una foto Y tal Pero con mucha Digamos Mucha pena Claro, tímido Tímido ¿Qué sos? Ella es más chiquitica Entonces ahí nos tomamos la foto Y ya Pues ahí no la volví Nunca más a ver No nos Dimos los teléfonos Ni nada Ella estaba con otra persona ahí Y ya yo me fui Esa es la versión real La falsa es que estamos en un restaurante Bajamos Y había un cosito Donde hacían fotomontajes Y me tomaron esta foto así Esa es la falsa Ustedes verán Cuál escogen Cuál historia Les parece mejor O verán cuál editan ¿Cierto? Pero me parece más interesante La otra Que yo le hablé a ella Y ella decía Of course, of course Y ya Y la voy a etiquetar La voy a etiquetar ¿Cierto? Muestran ahí Si ustedes tienen foto Con Jennifer Aniston Eso Etiquétenla A ver si Si me conoce a mí No todo el mundo Tiene una foto Con Jennifer Aniston Sí Eso es verdad Ay María Las Jennifer Son una otra cosa Se puede tener una foto Con Susos La tiene todo el mundo Pero con Jennifer No papá Jennifer es otro nivel Famoso Porque te gusta Mucho Friends Sí Me gusta mucho Esa serie Hombre Es mi serie favorita Yo soy Chandler Bean ¿Ah sí? Esa es mi personalidad Me desee todos los capítulos Aprendí mucho inglés ahí ¿Really? Yeah, of course If you want I can speak in English No, no, no Go, 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 go Hay perdidation Perdidation con eso Entonces Aprendí inglés Y me río mucho Y es muy inteligente Porque maneja muy bien Los personajes Claro que ellos tenían pues 22 libretistas En este programa Tenemos solo 3 o 4 Entonces es muy distinto Ya ustedes por eso Ven la calidad del uno Y la calidad del otro Entonces Claro, claro Pero me gusta mucho Si es cualquier cosa De Friends que me den Ahí estamos Oh, atención paspa Vamos a ver Qué tan fanático sos Porque viene el té A ver, me van a corchar Vamos a escoltar Te voy a hacer unas preguntas A ver qué tan fanático sos De la serie Friends Que es Amigos en inglés La primera No, no, no Calmao, calmao Calmao, mijo Calmao ¿Usted nunca ha visto el programa ¿O qué? La verdad ¿Puedo decir una cosa? La verdad Lo veo mucho Porque lo sufro mucho O sea, sufro mucho Yo soy muy perfeccionista Aquí estoy supremamente Estresado en muchas cosas Porque soy muy controlador Entonces soy como Que esto sí está bien Entonces anoto Entonces lo sufro mucho Entonces no lo veo tanto Como quisiera Porque veo Esto falló Este chiste no está tan bueno Aquí debí meter la S Y así No, yo realmente No lo veo tanto tampoco Porque yo cuando El programa le están dando Yo estoy aquí haciéndolo Entonces yo tampoco lo veo ¿Sí me entiendes? A ver, esa risa De carro frenando Pasó una cosa En este momento Que les voy a contar Cuéste, a ver, cuéste Esto fue muy raro Me acabo de pasar la lengua Por el diente Y en mi mente dije Ay, marica, el mueco O sea Como estoy tan acostumbrado A que cuando estoy ahí El mueco Ay, no tengo el mueco Ah, pero yo soy Dani Ah, bueno, entonces sigamos No, pues yo sí lo tengo Yo sí me paso Yo digo El mueco Aquí está el mueco Entonces llámelo Me identifico El mueco Que tenemos el mueco Entonces no pasa nada Con el mueco Exactamente Pilas Porque este es nivel Soy friends believer ¿Qué famoso Astor Interpreta En unos capítulos El hermano de Chandler? A Haider Villa B Jorge Alfredo Vargas Y C Bruce Willis Bruce Willis El hermano de Chandler No, señor Bruce Willis es En un capítulo Él es el suegro de Ross Bruce Willis Y es el papá De una alumna de Ross Que él se mete con ella Y ahí está Bruce Willis Y sale tres capítulos Y después se mete con Rachel Chandler no está con hermanos Pues muy bien Sí, señores Ahí está el aplauso Es el regalo del artista Aliméntese Ah, qué belleza, ¿no? Eso es bueno que usted lo sepa Porque usted me reclama Que no le pagan a usted Ahí tiene usted los aplausos Que se ha ganado Me mató Me mató Me mató Con nada me mató Pero ¿Tú crees A veces que venir a este programa Te vas a ir con las manos vacías? No, señor Ahí Está el detalle Ahí Está el detalle Ahí me salen Con cualquier regalo Esos baratos Que yo doy Nixon Tráigame el detalle Fin a coquetería Que nos gastamos Todo el presupuesto Aintro en personal Mírenlo, mírenlo Gracias, gracias A ver, a ver Ábralo Que no está Fe Como me gusta controlar Por fin vas a ver Estos No, esto sí tiene que ver Conmigo Y esto Oiga, muy buena investigación Para que vea a mí ¿Usted qué cree? Quiero decir que me han hecho Preguntas que jamás Me habían hecho Y averiguaron cosas Que uno de mis placeres Cosas que me gustan Que me entretienen Es ver lotes ¿Ah, sí? En internet Veo casas Me siento Yo soy muy psicorrígido Entonces, digamos Una cosa no la empiezo Y no hasta la hora Redonda Es decir, si yo termino Algo a las 11 y 50 Esos 10 minutos Hasta las 12 Yo no soy capaz De arrancar a las 11 y 50 Tengo que esperar a las 12 Y arranco a hacer un libreto O arranco a hacer algo Qué pereza Trabajar con usted Debe ser aburridor Sí, sí Entonces, de 11 y 50 A 12 Entro y busco Se venden casas Y entonces busco casas Yo sé Ah, cómo están las casas En Bogotá En Cali En Medellín Los lotes En el Oriente Antioqueño Hobby de terrateniente Entonces los amigos míos Me vienen jodiendo Porque yo sé de todos los lotes Y cada que paso por una parte Se vende Y llamo Y entonces Carolina a mi novedad dice Pero no lo vamos a comprar Y yo Pero averiguamos Quién sabe Si es una ganga Uno no sabe Por eso ese regalo Te lo puedes llevar Para cualquier potrero Lo pones Te quedas mirando un rato Ese lote Y ahí lo disfrutás Esos tipos de regalos Son buenos Me ahorro producción Y le doy gusto A los invitados Y ahí está Porque esa es una idea Si es que de él Y que yo no de qué Su propia medicina Papito Oiga Suso Ven Usted pues Me invitó Y toda la cosa Pero Usted tiene Un mensaje muy importante Párenle bolas Vea Yo voy a decir una cosa Que siempre usted dice Párenle bolas Lucho Hay una llamada Creo que hay una llamada Conteste Conteste Suso Conteste Hazlo Sí doctor ¿Cómo le va Presidente de Caracol? ¿Cómo está? Presidente de Caracol Presidente de Caracol Claro Aquí listo Para recibir Todo lo que me merezco Por estos 14 años El Audi El Claro Claro Siempre yo quiero un aumento Pues menos de kilos Pero ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Cómo? Que voy a salir Dos horas más tarde Es un aumento Pero detrás bajo Ah Bueno Menos mal piensan En mi salud mental No, no, no señor No es ironía Sino que Gracias por eso Porque si no trabajo Pues me enloquezco Cierto Entonces es muy bueno Trabajar dos horas más De hecho Y quiere tres No, no, pues Ese sí era por molestar Ese sí era por molestar De las tres Listo Bueno, chao Oiga Que voy a salir Dos horas más No No, no, ahí le aumentaron Dos horas más No, pero vea Tranquilo Suso Ya me tomé este programa ¿Yo puedo hacer una cosa De lo que hacen los invitados aquí? Sí, sí, claro Tenemos un regalo muy bonito Un regalo maravilloso Para Suso ¡Hombre! Pero antes Me dijeron que diera Que vamos a comerciales Entonces yo voy a mandar A comerciales como usted ¿Ah, como yo? Pásenme el sombrero Me lo cuida No me lo vayas a ensuciar Pues, a ver Tranquilo Vamos a un coste Ya regresaron Igualito Igualito Continuando ¿A quién les usan? ¡Suso! Suso El regalo en estos 14 años Quiero antes de decir unas palabras ¿Las puedo decir? ¿Qué? Sí A ver Yo quiero decir Gracias Y porque esta va a ser La única oportunidad que tengo Para decirlo aquí Gracias a La gente que está en producción A toda la gente en realización A los directivos del canal A los camarógrafos Al público A toda la gente que está detrás A Lucho A Andrés A Ángela A Milton A Roland A Nixon A todos los que están A Diego A Diana A María Si se me olvida alguno Lo siento Pero acumules en todos Toda la gente que está detrás De este programa Para mí han sido maravillosos Gracias por hacer posible Que yo esté allá Y que esté hoy acá Cumpliendo 14 años En este programa Este programa No lo hacemos Nosotros dos Sino que lo hace Toda esta gente Que está detrás de esto Que no se ve Porque ustedes Nos hacen brillar a nosotros Y cuando uno hace brillar A otras personas Uno brilla también Quería decirles eso Muchas gracias Muy bien Y aquí Mientras Estaba En comerciales Porque no tenía ni idea De que iba a pasar esto Te hice una décima Yo no sé improvisar Pero aquí yo trataré Le daré un verso a usted Lo quiero felicitar Me has puesto a gozar Sin trampas Y sin engaños Y desde Desde chico Y desde antaño Deseo que seas feliz Por alegrar al país Que tengas feliz cumpleaños Muy bien Y ya viene Ya viene la torta Ah, como así Vea, para ustedes eso Oiga Bravo ¡Ay, qué culo! Lo máximo Verde y tuyo ¡Tuyo! A mi ver... ¡Venga, pega! ¡Venga, pega! Verde En inglés ¡Venga usted para atrás Verde y tuyo ¡Hey, hey! A mi ver... ¡Bravo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete ¡Catorce! ¡Muchas gracias a todos! ¡Nos vemos de 28 días! Que no va a estar este payaso Sino este payaso ¡Ay, qué cosca! ¡Cumplimos 14 años! ¡Gracias!